Ya lo maleante, ya lo demente, ya no falsante, ya delincuente que estén presentes, ya esto es para la gente que los tira para solo. Yo ando, bajando, hasta el viso, llegando, compromiso, no ando, buscando, buscando. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala. Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala. Boys, get it hard, I get it. Agua, he can get it, she can get it, we can get it, aha. Taking place en la pared cuando... Homie, ladies, everybody, with a steady chopper. Boys, get it hard, I get it. Agua, he can get it, she can get it, we can get it, aha. Taking place en la pared cuando... Homie, ladies, everybody, with a steady chopper. Stop, usted no va para allá. Ataque, no lo mueva, no me digo, te maná. Cuidado que no te planche, que ya ven a batear. Las bases ya están llenadas, da, 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 da. Bring it in dance, we'll be up all night. Dándole chance to learn a bone on my body. How'd it jump? Just dance. Come back to on, wave your hair. Come back, keep it. Everybody jump, just dance. Just dance. Just dance. ¡Gracias por ver!